Y ahorita que seguimos hablando de eso de los payasitos y eso, bueno recuerdo que una vez me contaste una mala anécdota, te acuerdas de la broma que te hicieron, la que eres platicada, bueno como estuvo eso, ya me la platicaste, pero cuando empezó el payasito, salió un contrato que me mandaron mensajes en el celular, por las malas, pero me di cuenta que salió que a San Isidro, que tal y que no teníamos dinero, Yo sé que me dijeron que te va a tener una bocina a todos los tiempos, me dijeron muchas bocinas, yo me salió el primo Bicha también a toda su familia, dieron bocinas, grandes tienen, toda la gente compra bocinas así, estadiadas, total, me salieron, me salió a esa tocadita, que era de payasito, yo conmigo, total, no haya la modela, busqué por todo, hasta el taxi, las tengo, no, total, yo ya no hago nada, no hago nada, ese día dejé de ir al cumpleaños del carro, Hay músico del Acelorteño, un amigo también, me mando un saludo a la familia Rocio Quiscareño, que tengo buena amistad con ellos, pues, él me ha invitado a sus cumpleaños, he ido a cantar ahí con ellos también, y no fui, porque tenía ese ventito, total, fue una broma, me la hicieron bien, yo me sentí triste, me vine caminando por todo el camino, ¿Te visitas desde San Isidro? De San Isidro, toda la tardeada, todo el cerro, y todo lo que... ¿Cuánto visitas? Pues, cuéntale, unos 50 minutos, casi una hora, ¿De eso que está más? Más, por eso que está retirado, yo y mi papá y mi hermana, la que está casada aquí en San José, en San José, en San José, Y yo le dije, niño Dios, permíteme llevar hasta donde estés, hasta donde estés aquí tú, voy a llegar, Antes de llegar al niño Dios de Cantuna, y es una bonita experiencia, Sí, pero la famosa ha hecho es la barra de San José, Sí, pues yeah, No me la hacemos con... Bueno, pues bueno... Vamos a escuchar el avión, a ver, súbale un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me conocía? ¿Cómo me conocía? Me daba ray, no me conocía yo creo. Venía a un ray que me levantó y me levantó y me levantó. Le mando un saludo. No, un saludo. Espero que esa persona que me hizo esa broma, pues Dios lo va a castigar. Porque hay gente que desde que no es músico piensan que gano millones y que quieren hacer cosas que no, no sé. Yo estoy echándole ganas. Es que fíjate, hay bromas que no ganan. A mí cuando me la platicaste me agüité, porque yo conozco a ese vato y sé que es... Bueno, nos hablamos, pero sé que es pasadito de larga. Pero esa broma no baja. O sea, está bien que te lo hubiera hecho, pero después te hubiera dicho antes de que se hagas el gasto. No me quieres, no se crea, era broma. Ahí estamos. Pero y hacerte gastar y luego en el tapé. Ándale. Y a los tres días que me pasó eso, me salía un contratito. Me salió en el sábado con la familia Cuña. Me salió aquí con mi amigo Guillermito, de la familia Montemayor, que le mando salud también a él. A su esposa, a Sandy Cisneros. También con ellos fui a su casa, a Enrique. Ajá. Y de ahí me salieron cuadratitos de payasitos. O sea, no, no te digo para abajo, no te digo para abajo. No me ha dado, porque toda la gente pregunta por el espada. Además que tengo ahorita, gracias a Mónica. Gracias. 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 Gracias.